1,2,3,4,1,2,3,1,2,1 Si yo digo por ejemplo, el 9, tiene que ir a la zona que tiene más cerca, el 3, tengo que tener más cerca, saltando aquí, llevo hasta el final, otra vez, vuelvo a cumplir, es como tú y tú, a mí está en el centro de ahí, ¿es como que viene? ¿Vale? 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 El 4. ¡Pero cabrón! Pasa la línea de golpes. ¡Gol! ¡Jajaja! No me he pedido pa鄙ios. Te da cabrón, y no me la retira. El 4. ¡Porque! 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 ¡Papaz! ¡No me ha quitado! ¡No me ha quitado, sé! ¡Vale! ¡Vale! Porque llega más. ¡Vale! ¡Gracias!